Tienen la posibilidad de la transmisión de este juego, obviamente hay M Sports, todas, todas, todas las televisoras y demás, y obviamente Radio Televisión de Veracruz en vivo para todo el estado, eso tenemos que decirlo, porque aquí en Veracruz, hasta la parte más lejana, está pasándose en este momento en la televisión de los veracruzanos, y bueno, pues aquí estamos ya listos para presenciar este enfrentamiento, Rafa Meca, que pues realmente se torna bastante, bastante, bastante interesante, porque Alcones Rojos de Veracruz ya está fuera de posibilidad de lo que son los playoff, y Jalapa está ahí todavía, y bueno, pues cualquier derrota de Jalapa y triunfo de Veracruz podría complicar la situación para el equipo jalapeño, el equipo capitalino, pero miren, lo cierto es que hay que disfrutar este partido, hay mucha familiaridad, ¿por qué? porque todos, todos, Rafa, tenemos amigos que son, que le van a Jalapa, otros le van a las secuencias rojas, así que esto va a estar muy, muy interesante y a disfrutarlo, y el que gane, que gane en buena lead, que gane de una buena manera, y esperemos que todo sea en, así que en el, en el, en el, en el, puntualizar lo correcto, ¿no? El ganar en buena lead, decíamos, sin ningún problema, que no pasa absolutamente nada, y la entrada va mejorando, ahí ustedes ven ahí la presentación del equipo local, ahí con la voz de Fallo Castillo, que es la voz oficial del auditorio Benito Juárez, ahí está Yeyo, ahí va ingresando Nicolás Casalanguera, que platicábamos con él en la semana, y obviamente él dice que la idea es ganar, que obviamente, independientemente de que estén fuera de los playoff, como pasó en el último juego, Rafa, que él insiste que jugaron mejor en el segundo juego, en el que perdieron contra viejas, dice que jugaron mejor, pero realmente en el, el primero fue el que ganaron, entonces, bueno, ya veremos cómo se presenta el juego. Sí, así es el, el comentario que él hace, o que él hizo, que bueno, como tú bien lo dices, que en el segundo juego que perdieron, pues, se entendieron mejor, se vio mejor engranado el equipo, es el análisis que hace Nicolás, y bueno, pues, si es bien cierto que el equipo ha venido de menos a más, pues, vamos a ver, creo que todo lo que se haya hecho en la temporada, se va a ver en este momento, tan esperado por toda la afición, que es el clásico jarocho, aquí en el puerto de Veracruz, una presentación excelente, y pues, bueno, vamos a ver qué es lo que nos depara esta noche, mi querido Julio. Sí, vamos con el ritmo nacional mexicano, obviamente, como, como es parte de, de esto que ha estipulado de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, me parece muy, muy buena decisión, bueno, pero, obviamente, queremos también verlo en la duela, ¿no?, mucho más mexicano. Vamos a escuchar el ritmo nacional de México. Gracias. 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 A ver, ¿qué dice el equipo de Jalapa? te platicaba yo con Melina. Tengo su esposa y me decía lo que él sufrió cuando tuvo que retirarse un tiempo, o sea, se retiró por una lesión que era una lesión muy rara y de repente lo vemos ahora acá. Realmente, sí, sí, sí habla de lo que significa el regreso de Alejandro, Entonces por eso él juega tan motivado Él juega con mucha intensidad Cada vez que Ahí está la quinteta del equipo Galcones de Jalapa Que vemos a Abreu Que este jugador es importantísimo En el esquema de Jalapa Johnson de igual manera Maestro Pintas Maestro Galván Aquí están las cámaras Lo que están sabiendo precisamente son las cámaras De Maestro Galván y el Maestro Pintas Que están acá Nos dicen, oye, ¿por qué no nos vemos? No, pues no nos vemos Porque se ven nuevamente los maestros Claro, ahí vimos en pantalla La quinteta del equipo Jalapeño Vamos a ver Qué es lo que dicen Kennen El coach Que plantea esta noche Ante el equipo de Alcones Rojos Y Nicolás también Aunque debe de estar un poco más relajado En este momento junto con el equipo Saben obviamente de la importancia De este partido De la trascendencia De lo que es el clásico Jarocho Pero creo yo que ya no tienen Ninguna presión Numeral de alguna manera Por decirlo así Y pues eso va a representar Que puedan hacer un buen partido Esta noche Sí, sí, definitivamente El hecho de que el equipo Veracruz Este fuera de posibilidad Lo hace incluso No quiero decir más peligroso Pero sí lo pone muy peligroso ¿Por qué? Porque no tienes nada Que no te interesa La posibilidad de calificar Porque ya no tienes Entonces juegas por el orgullo Porque al ganar Entonces realmente Sí va a ser un agarrón De los que extrañábamos Sí, el clásico El clásico Jarocho Regresa al puerto de Veracruz La verdad es que Muy esperada Esta jornada De este cierre Que hubiera sido La verdad La cereza del pastel La calificación Del equipo del Cone Rojo Sin embargo, bueno Su primer campaña No es así No pasa nada Sí, definitivamente ¿Qué pasó? No quisiera pensar ¿Qué le podría pasar? Oye, saludos a todos los amigos Que están siguiendo en Jalapa Yo sé que Pueden tener otras plataformas Decíamos la página oficial De Jalapa y demás Pero a todas las personas Que están en este momento Que les pudimos saludarlos Pues un abrazo Gracias por estar con nosotros Y pues Díganle que se pasen Por acá con nosotros Pero bueno Saludos a todos Incluso amigos Que tenemos allá Y eso está por arrancar Hoy el equipo Del Cone Rojos de Veracruz Arranca con Irving Martínez El número 12 Lo vuelve a ser Villanueva Green Miller Obviamente Está también Hamilton Y bueno Ahí vemos el uniforme blanco Con Vivos Rojos Y el equipo de Halcones De Jalapa El equipo Púrpura También le llaman así Y juega precisamente Con él Con estos vivos Obviamente Púrpura Esto está por arrancar Rafa Veremos quién arranca Con la narración Y toma la batuta El equipo de Jalapa Inicia Vamos a ver Qué sucede Esta noche Trepidante Aquí en el Auditorio Benito Juárez Con un lleno Excepcional Para este encuentro Viene ahora El equipo de Jalapa Se abre la puerta Muy bien Ahí la penetración Sin embargo No fue certero Emanuel Aquí encargaron Ahí a un jugador De Jalapa Es balón Para el equipo De Jalapa Sí Y ahí vemos Precisamente Cómo que va a mover El equipo jalapeño Tiene ahora El equipo jalapeño En el disparo De media distancia No es certero Sin embargo Abajo en la pintura Cuidado Y ahí En una serie De empujones Fue efectivísimo Y bueno Pues ahí están Los primeros dos puntos Para el equipo De Jalapa El equipo Púrpura Ataca El equipo Miller El de Bahamas Y anota De esta manera Eso está Dos puntos a dos Abre el marcador El equipo rojo Viene ahora La respuesta De Jalapa No se pierdan A este Keenan Precisamente Quien tiene el balón Muy fuerte Este jugador Aquí hubo A Irving Lo tumbaron Sin embargo Él trata de recuperar El rebote Y así lo hace El rebote Lo recuperó Green Y ahí ataca El 55 Con esta oportunidad Va a intentar ingresar Abajo del tablero Por el sector de la derecha Pero no, no fue así Ahora va en medio La dejadita Que buen rebote Estaba recuperando Y el balón Siguió rebotando Lo tiene Jalapa Johnson recupera el balón Ahora Moviendo las acciones Emanuel Penetra Keenan Tienen que dar Una serie de pases Prefieren el disparo de tres Se abrió la defensiva No es efectivo Green otra vez Recuperó Prolonga Para que aparezca Sandy Alejandro Villanueva Parecía que había Intentar el disparo De tres puntos Pero prefirió ir con Miller Que anota De esta manera Cuatro puntos Por halcones rojos De Veracruz Halcones de Jalapa Tiene dos Viene ahora El equipo De Jalapa Abraú Abajo Bien en la penetración Se abrió la defensiva Y meten dos puntos más Eso está empatado Cuatro Cuatro Green otra vez Ahora por el sector Izquierdo Ahí intenta Ingresar otra vez Frena Irving Martínez Oh que buena jugada Hizo Green Bueno el rebote Es para Jalapa Tienen Recupera ese rebote Viene ahora el equipo De Jalapa En el disparo De tres Quieren apostar Por los disparos De tres Julio Así es Bueno y Hamilton Si se la están jugando De esa manera Veremos que hace Hamilton Y bueno el rebote Lo recuperó Miller el de Bahamas Para Hamilton No quiso entrar Viene Jalapa Y ahora Emmanuel En el rompimiento Alexander perdón Con el número once El solo Y su alma Se le abrió la defensiva Muy bien Dos puntos más Uy Está ganando Jalapa Por dos puntos Tiene seis Por cuatro Del equipo Del corner rojos De Veracruz Green Ahí hace la La marcación De la jugada Que viene Hamilton Ahí parece Que le intentaban Jalar La deja Para Miller Y anota De esta manera Colgándose Del aro Y esto está Seis por seis Alexander Ahí presionado Desde su cancha Le hacen la pantalla Para librarlo Abajo no hay nadie En la pintura Nadie corta Keenan Se prepara A él el balón Keenan Va a arrastrar El jugador Va a buscar la media vuelta Así lo hace Y Falla Se le perdió La brújula Si hombre Controló tranquilamente Irving Martínez Pero viene Green Ahora Miller se mueve Presionando a la defensa Para que Hoy el disparo Detrás de Miller Un poquito desviado Y la recuperó Otra vez el equipo De Jalapa Viene Jalapa Ahora en la transición Relativamente Rápida Johnson Abre abajo Prefieren abrir Ser la travesura Ahí te hablan Rafa No, que pasó Si así es la muerte Que me lleve Mi querido Julio Bueno Disparo de la línea Oye Nosotros no nos regalan dulces Ni paletas ¿Cómo está eso? Lo que pasa es que ya En la diferencia de edades La diferencia de edades Lo respetan Me acordé de la canción De José José Se llamó Saludos Ah, cierto ¿Tú crees que la segunda edad? Ah Bueno Ahí viene Ya falló la primera Sí, vamos a ver Si ahora Hace la travesura La presión de la gente Y ahí está Siendo certero 7 por 6 Gana Halcones de Jalapa El equipo de la capital Del estado de Veracruz Hamilton El número 2 A cambio Para Ibi Martínez El de Mazatlán Sinaloa El disparo De 3 puntos De Green Y en cesta 9 puntos Para el Cone Rojos De Veracruz 7 para El equipo de Jalapa Bien, ahora el equipo De Jalapa Para tratar de hacer Lo suyo Abren Una serie de pases Johnson ahí Prefieren abrir Bien la defensiva Del equipo del Cone Rojos No tiene por dónde entrar El equipo de Jalapa Se cierra El tiempo Oh, excelente colada De Garrett Eso se ha empatado otra vez 9 a 9 Ahí viene otra vez Green Ya está Miller Hamilton Villanueva E Irving Martínez Los mexicanos Alejandro Villanueva Para Irving Martínez Que de 3 puntos Dispara Y bueno, el rebote Es para Halcones de Jalapa Rompimiento por parte Ahora Del equipo de Jalapa 1 contra 1 Bien ahí Sin ningún problema El señor Clark Bueno, muy bien Qué bien Este equipo Es bastante fuerte Eso siempre lo hemos comentado Y el equipo de Veracruz Lo sabe Y lo han demostrado 9 por 11 Está ganando el equipo La visita Green Intenta Se dispara De 2 puntos Y bueno, el rebote otra vez Tiene rompimiento De nueva cuenta 2 contra 1 Le zafan la bola A Clark Cameron Pedía una falta Ahí que le pegaron En el antebrazo No es así Tiempo fuera Que pide El equipo De Jalapa Julio Sí, sí, sí Definitivamente Pasa lo que cada juego Por parte de Halcones Rojos De Veracruz Hay momentos Clave En este caso Para la visita Que empieza a apretar Y aprovecha El descontrol Del equipo local Y esperemos Que puedan Obviamente Valga la redundancia Controlarlo Nicolás Casalangue Y su cuerpo técnico Porque eso va a ser Básico Va a ser fundamental Para que el plantel Este Ah, gracias maestro Le da las gracias Pero bueno Aquí está Ahí está el partido 9 puntos Para Halcones Rojos De Veracruz 11 para Halcones De Jalapa Decíamos que Halcones de Jalapa Viene de perder Frente a Astros Sí Frente al equipo De Astros De Jalisco Y el equipo Allá en Guadalajara En esta Plaza Que es bastante fuerte El equipo De los Astros Y obviamente Un gimnasio Que pesa bastante Y pues el equipo De Veracruz Viene de empatar La serie Frente a Avejas De León El campeón De la Liga Nacional De Baloncesto El campeón Defensor Queremos decir Y que obviamente También está En los En los En los Playoffs Que está ya En la siguiente ronda De la Liga Nacional De Baloncesto Profesional Y aquí en el puerto Pues obviamente Es el juego De esta noche El de mañana Y ya empieza A moverse La actividad De la Liga Femenil Porque lo que va a venir Próximamente Arrancando el año Van a ser los preparativos Para el equipo De las Rojas De Veracruz Y la forra De Jalapa Se anima Mi querido Julio Y viene la respuesta De Veracruz También con la gente ¿No? Duelo ahí En las forras Viene Jalapa Bien Ahí el pase Picado Clark Le hace la travesura De nueva cuenta La defensiva Ahí viene Green Otra vez Va a ver el primer Movimiento A los Cuando restan 4 con 36 Por disputarse Este primer cuarto Mike Henry Ya está Listo Ah que buena Juga de Green El pelotazo Para que Uy Irving Martínez Intentaba Colgarse ahí Y anotar Pero no fue así Le cometieron falta Si claro Parece que fue Quien cometió la falta Bien Número 24 Así es Que bien Vamos a decir Que hablamos muy bien De Irving Martínez Pero por ejemplo Hoy dan la oportunidad Un partido tan fuerte Tan complicado Como es el clásico Ahí vemos como va a disparar Desde la línea Que bueno La responsabilidad Y disparar de ahí En este momento Para un joven Es bastante bueno Vaya Nunca hables bien De un jugador Porque siempre falla Ahorita va a anotar la segunda Si seguramente Es que la presión Imagínate Si 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 El de Mazatlán Sinaloa Mike Henry Ya está ahí preparado Para ingresar Cuando se lo indiquen Irving Martínez Prepara Apunta Dispara Y anota Tiene 10 puntos Alcones Rojos De Veracruz Precisamente sale Irving Martínez Para que entre Mike Henry Con el número 33 Conduciendo las acciones Abreu Johnson Johnson Había un jugador libre Keenan A él el balón Y Balón para el equipo De halcones Rojos Me dieron mal Si me dieron mal Ahí Keenan Le estaba pidiendo Muy bien Hizo un movimiento Muy interesante Ahí abajo Si Ahí viene Green Otra vez Para Alejandro Villanueva Sandy El 71 La regresa Para la entrada Para Miller Miller con Henry Henry con Green Otra vez Veremos que es lo que Fabrica Este jugador estadounidense Hamilton La dejadita Ahí para que anote Dos puntos Y estamos 12 A favor de halcones Rojos de Veracruz 13 para halcones De Jalapa Abreu De nueva cuenta Conduciendo las acciones Cuidado Ahí estaba un jalón Sobre Johnson Hay una falta Sobre Johnson Sí, claro Bueno, parejito el juego 12-13 Ahí vemos la repetición De Abreu Entrega el balón Y allá Se vieron el empujón Ahí está la falta Viene el equipo De Jalapa Tienen que abrir Sobre la línea De tres Le hacen en pantalla Pase picado Bien a él Y No pudo Ser certero Henry con Green Está Hamilton Por el lado izquierdo Ya Green está Por el lado derecho Miller Abajo Un ladito Ahí precisamente El aro bajo Del tablero Sin embargo Cede para que Henry dispare De esta manera Y está anotando Dos puntos más 14 puntos Por 13 de Jalapa Abreu de nueva cuenta La transición rápida Se abrió la puerta Por el carril central Abreu la firma De esta manera Dos puntos más Frente que Abreu Te decía yo Que en los foros De halcones de Jalapa Lo criticaba mucho A mí en particular Me gusta mucho Cómo juega Muy hábil Sí, muy hábil Muy versátil Ahí viene Green Otra vez Ya entró Henry Que obviamente Le pone muchísima experiencia El disparo De tres puntos De Hamilton Y está anotando De tres puntos 17 para Cone Rojos 15 para Jalapa Viene ahora El equipo de Jalapa Abreu Mandando la jugada Pase para Junior Ahí De nueva cuenta El disparo De media distancia Recupera Rojos Ahí no se está Hablando Green Y Hamilton Viene Green Ahí Miller Ah, qué buena jugada Henry Ay, ay Paul ofensivo Claro que sí Fíjate que yo creo Que la jugada La fe la prepararon Sí, sí A ver, vamos a ver La prepararon así Pero le falló Porque es tampoco El jugador de Jalapa ¿Qué dice? Ustedes amigos Falta ofensiva Se movió el jugador Yo creo que ese jugador La trabajaron Sí, claro Trabajaron bastante bien Pero por las decisiones De los árbitros Y decidieron que es foul La tripleta arbitral Esta noche Antonio Castellano Daniel Domínguez Y Juan Tapia Es quien lleva La batuta Del partido Esta noche Y ahí mira Nicolás Platicando con el árbitro Dando fuerte Oye, ya ingresó Joaquín Villanueva En lugar de Miller Bien, ahora Abreu Abreu Bien Cuidado Ahí le estaban Zafando el balón Lee le hace la pantalla Vamos a ver El disparo de tres Ahí está Firmándola El señor Garrett 17-18 Jalapa Está adelante El equipo Púrcura El equipo De la capital Del estado De Veracruz Que juega En el nido Con el disparo Con el disparo De tres puntos De Green El rebote Es para Jalapa Bien El rebote Para Jalapa Ahora la transición Rápida Por parte del equipo Jalapeño Garrett Él mismo se anima De tres Ni al aro llegó Se animó Pero le faltó Un poquito más De Chocomil Esta mañana Sí Se quedó muy cortito ¿No? Jan Tegarret Quedó muy corto En el disparo Sí, sí, sí Eso habla Obviamente la presión O el Que existe en el juego ¿No? La que seguramente Los dos cuerpos técnicos Obviamente Los dueños De los equipos Le dicen Oye, tenemos que ganar Entonces aquí Ya sonó El jugador Se presiona Vaya situación De los dos Ahí arriba Ahí arriba Ya imagino De hecho Bianchete Estaba Estaba por las bancas Cuando hicimos el previo Estábamos con Fallo No Falla Por cierto Fallo Castillo La voz oficial Del auditor Benito Juárez Oye, fíjate Que hoy está No está Memo No está Memo No, el señor comisario Es el señor Es la señorita Perdón Jasmine Cruz Jasmine Cruz Que estuvo hace dos Ajá Ya estuvo por aquí ¿No? Hace dos partidos Exactamente Bueno, ahí viene Joaquín Villanueva Para Henry Mike Henry Hace esta jugada Y bueno, la falta Fall sobre Mike El número 33 Henry Que bueno Este jugador Disfruta muchísimo Él con su familia Ahí estamos en la repetición Precisamente Como se da la vuelta Y ahí está El recargón Por parte de Emanuel Va a venir desde la línea Mike Henry Ya ahí vamos la banca Ahí vamos a José Luis Joaquín Nicolás Joaquín está Está en la duela Les quedó El disparo de Mike A neta La primera oportunidad La primera chance La anota Estamos 18-18 Está empatado esto Está nuevamente Bueno, allí ingresa Felton En lugar de Hamilton El 1 por el 2 Por el 1 Se parecen Se parecen ellos dos Bueno, a mí siempre me confunden Yo Me confundo con ellos Y su matotipo es muy Muy similar Sí, sí se parecen Ahí viene la segunda chance De Henry También la nota Que está ganando Halcones Rojos de Veracruz 19-18 Y ahí viene Halcones de Jalapa Viene ahora el equipo De Halcones de Jalapa Garrett Garrett entrega para Johnson Vamos a una pequeña pausa Y regresamos Al auditorio Benito Juárez Entra en Caliente.mx Acuesta con los mejores momios Gana y descende tu dinero Fácilmente con retiros rápidos Caliente Nacional de Baloncesto Profesional El punto es estar cada vez más cerca Punto CHG La infraestructura En movimiento Anota muchos puntos En tu vida Y cuida tu salud Haciendo deporte Haz de la salud Tu deporte favorito Con Cisnova Tu seguro En salud Regístrate en Caliente.mx Y recibe mil pesos De regalo Para que empieces A apostar ahora Caliente.mx Más acción Más diversión Y bueno pues un saludo Para todos los patrocinadores Que están aquí Y que han seguido Durante toda la campaña Pero no solamente Esta Del equipo varonil Rafa Sino también el femenil Han estado aquí con la liga Han estado acompañando Que obviamente Sabemos que no es fácil Obviamente El patrocinio Obviamente no es baratito Y pues un agradecimiento Porque es parte De crecimiento Del deporte Eso siempre hemos comentado Siempre tiene que haber Este apoyo Y tiene que venir De la iniciativa privada ¿No? Y bueno pues Así que por eso es que la liga Todos los equipos De la liga nacional De baloncesto profesional Agradecen toda Esta oportunidad 22 por 22 Parejito Arrancando El primer periodo Ya vamos a arrancar El segundo cuarto Nada para nadie Julio Nada para nadie Así que La verdad es que va a estar Muy muy reñido este partido Exacto No va a ser nada fácil Para Jalapa No, no, no No le tiene nada fácil No Y además obviamente La localidad del Conex Rojo De Veracruz Pues también tendría que pesar O tiene que pesar Ya mueve Veracruz Alejandro Villanueva Sandy Se frena Cede para Joaquín Villanueva Este va con Henry Este va con David Ah parecía a Felton Ahí parecía que se frenaba Y podía haber una falla El disparo de tres Y bueno el rebote Mike le cae esta misma El disparo de tres Tres puntos de Alejandro Villanueva Y Sandy Está haciendo Tres puntos más Veinticinco por veintidós Y cuidado ahí Con el empujón Que para recibir el balón El equipo Jalapeño Viene ahora Garrett Garrett Hasta la cocina Lo dejaron solo Entró por el carril central Sin ningún problema Anotando dos puntos más Veinticinco veinticuatro Davis es el movedor En este momento Le dieron descanso Obviamente A Green Mike Henry Davis El número tres De los arcones rojos De Veracruz Que siempre juega Con su bandita En su cabeza Vamos a ver Que hace este número tres Davis El rebote lo recupera Alejandro Villanueva Dos segundos De tres Es esta Que buen disparo Rafa Se le acabó El tiempo Con el reloj Prácticamente en cero Sin embargo Responde ahora Calapa Con el disparo También de tres Ahí está Adentro Dos puntos más Con Delgado Que buen juego Veintiocho Veintisiete Davis Queremos a Que Que sea ingenio Ah mira por ejemplo Esta jugada Para que Ay le cometieron falta A Mike Henry Parece que es Garrett Quien comete la falta El número Veintiuno De Jalapa Ya no tenía Otra oportunidad Si vamos a ver ahí Pues A ver Vamos a ver Ya está más clara Si ahí Este Pues porque está en movimiento Tal vez la falta Pero bueno Parecía una jugada De trámite Digo Salvo su mejor opinión Ustedes Que nos están viendo en casita Para el conejo rojo Que bueno por ellos Pero realmente estuvo muy Pues muy pareja No Y obviamente No pudo dancestar Y la rebotó En el En el tablero Sale Alejandro Villanueva Hay jugadas Hay otras jugadas Que si son más fuertes Y no las marcan Entonces Digo amigos A lo mejor dirán Ah están muy exagerados Ustedes Pero no Créanme Hay jugadas Que Que si merecen falta Y no No la marcan Bueno El arbitraje hasta el momento Bien Relativamente Tranquilo 29-27 Anotó el primero Mike Henry Hubo cambio Ingresó Hamilton Por Alejandro Villanueva Cayó la segunda Mike Henry Seguimos 29-27 Garrett Pone orden Gana ese rebote Él mismo Va a firmarla Y ahí está No le sirve de nada La marcación personal No, no Ha sido superada Tienen que ver eso Porque Tres canastas seguidas De la misma forma Vamos a ver Ahí choca Henry Mira que buena Se le largó la pelota Se le fue Y le dieron un golpe también Con el antebrazo Ahí Aprovechan, no aprovechan Perdón Con el hombro Le dieron ahí un No me olvides Y bueno pues Le dieron ahí Un estante quieto Viene ahora Garrett Van a colar Bien Chaparrón Sin embargo No pudo Ahí Abreu Felton para Hamilton Hamilton para Davis Disparo de tres puntos De Davis Se falló Lo recuperó Joaquín Villanueva Viene otra vez Felton Parecía falta Y no fue así No Y viene ahora El equipo de Jalapa Cuidado con el rompimiento Esperan al disparo De tres Que tampoco es certero Lee ahí Haciendo malabares Con el balón Sí Henry Ahí sin querer Metó la mano Y ¡Oh! ¡Qué jugada! Mike para que aparezca Felton Y anota De esta manera Seguramente Veremos la repetición 31-29 ¡Qué buena jugada! ¡Qué bonita jugada! ¡Qué bonita jugada! Viene ahora La respuesta Por parte De Jalapa Lee Haciendo la pantalla Para Abreu Lee La media vuelta Bien ahí En el pivoteo No fue certero Sin embargo Recuperan el rebote Y ahora Es una falta Es lo que decíamos Entonces falta ¿no? Parece que fue un jalón Ahí de antebrazo Pero Había otras jugadas Que eran un poquito más A ver Vamos a ver La repetición Para mí sí Bofalda Pero A ver A quién De dónde Cómo A ver A ver Vamos a ver Van a pelear por el balón Bueno ok Está bien Se la compramos Pues sí De Henry Se enredaron Jala el balón Hacia arriba Bueno Y se van a entrevesar Las manos Para tomar la copa Sí La gente haciendo su parte Sí claro Por supuesto Y sigue discutiendo Ahí con el árbitro Henry Ah Es que él dice Que la falta fue abajo Que no sería Para disparo Ahí está anotando Ahí el señor Delgado Cabeza fría Mano caliente 31-30 El marcador 6-56 Por jugar De este segundo periodo Ahí está Tranquilo Respira Flexión de rodillas Y Esta vez la falla Sin embargo Recupera el equipo De Jalapa En la media vuelta Clark Aquí en Junior De nueva cuenta Tienen que abrir Pelea en la pintura Otra falta más Bueno A ver Vamos a verla Tenemos la repetición Mañana a las 8 de la noche El juego El segundo juego De la serie Y es el último partido El último juego Sobre Garret Ahí mira Sí, ahí está el manotazo Claro que sí Es que es muy rápido No O sea La gente obviamente Aquí tenemos pues De alguna manera La repetición Pero vaya Por algo es el El deporte ráfaga Y pues No se vio De primera instancia El manotazo Ya en la repetición Sí se vio Vamos a ver Qué dice Garret Está muy tranquilo Nicolás Casalanguera Es que Tiene que disfrutarlo También Tiene que disfrutar Al final de cuentas Pero su estilo Es de gritar Bueno en las jugadas Anteriores Si estaba ahí Casi metido Hasta bajar el balón Con el pie Sí, claro Maestro Es un maestro Un maestro del control Del balón Como quiero ser así Cuando sea grande Ah caray Cuidado Iba a ser la motocanasta De Hamilton Se emocionaron ellos mismos Y creo que hasta sonrió Porque es que se volvió Sí, no Pero bueno Ahí está Felton Lo marca Cuidado porque viene Hamilton Otra vez Ahí le cometen foul Que es balón Para halcones rojos De Veracruz Se platica Felton Precisamente con Con su Con su clon Hamilton Y va precisamente En la oportunidad De movimiento Felton Él llegó Pues No llegó desde el principio Hay que recordar que Que un día llegó Y de repente estaba en la duela Y decimos Bueno ese uno ¿Quién es? ¿Te acuerdas? Sí, sí Hasta yo decía Que era Hamilton Fue contra soles Me acuerdo Que nos estaban dando Con todo ¿Cómo olvidar? Eso Bueno viene Felton Con Miller Tavario Miller El de Bahamas Lo deja en Hamilton Este con Mike Henry Ahí intenta Oh qué buena jugada Qué bonita Obviamente hace el drible Y bueno Anota abajo Del tablero Es a 33-30 Una dejadita Ahí viene ahora Abreu Conduciendo las acciones Él mismo se va a animar De tres Le abrieron la puerta No pueden dejar Hacer eso A un jugador Tan certero Sí No, no Ah qué buena palabra Miller Y no dejó cruzar Mucho esto 35-30 Oye le aprendieron Algo a León ¿Te acuerdas? Sí, exacto León hacía lo mismo Y aquí viene el disparo De tres Tampoco es certero El señor Clark Ahí viene Green Otra vez 35-33 El disparo De tres puntos De Hamilton Spacer Y anota de tres Esto está 38 puntos Por 33 Obviamente hay tiempo fuera No, no, no Y qué momento Del equipo del Coen de Rojos Hay un cambio Hay un cambio Solamente fue un cambio De Jalapa No hay tiempo fuera Ya Ah no, sí Es que el árbitro Primero que estaba En la mesa Indicó que no Que era un cambio Pero bueno Ya posteriormente Rectificaron Sí, sí, ya estaban Moviéndose todos Para ir hacia la banca 38-33 Obviamente El juego se va Tornando cada vez Más interesante Va Obviamente Haciendo que todos Estén No se muevan De la De su butaca Incluso De De las cámaras No, no No podemos mover Un saludo A toda la flota En Jalapa A toda la gente Que nos ve A todos los aficionados Del baloncesto Que siguen Muy, muy De cerca A su equipo De halcones Jalapa El maestro Martín Galván ¡Qué faso! ¡Qué faso! Una institución De la De lo que es Este El camareo El camareo Así es Y bueno Todas las personas Que se estén viendo Y que de repente No desagarra el internet Ya están en casa Bueno, pueden prender Radio y Televisión De Veracruz Porque abrieron La señal A todo A todo el estado Para que se pueda Ver en Televisión Abierta Oye, que bien Pues un saludo A toda la flota Que nos está viendo ¿No? Sí, nos pueden ver En cualquier Pero cualquier parte Del lugar más ¿Cuál es el lugar Más lejano Que puede haber En Veracruz Estado? Uy, pues es que Está de punta a punta Literalmente ¿No? Bueno, pues el más lejano Ahí se ve En Televisión Abierta Y si no Por internet Sí, sí En el Facebook De halcones Rojos En la Liga Nacional De Baloncesto Profesional Obviamente Más deportes Y viene Abreu Viene Abreu Ahora, Clark Junior Johnson No tiene que entregar Está esperando Los movimientos Keenan Ah, perfecto Abrieron la defensiva Una jugada Súper estudiada Wow Bien por Jalapa Green ahí Indicando Qué jugada viene Hamilton La tiene ya Está Felton Por el sector izquierdo Del otro lado Donde se encuentra La deja para Miller Mike Henry Ese se frena Ay, para Felton Qué buena jugada Hizo El estadounidense Al estilo Jordan Sí, ese es el cambio De manos 50 No, 40 35 Estaba emocionando 40 a 35 Viene Abreu Ahora Clark Vamos a ver A Clark de nueva cuenta El balón Johnson lo pide Él se anima de 3 Y ahí está respondiendo Con 3 puntos más Sí, hombre Obviamente Alcón de Jalapa También tiene Excelentes Disparadores De 3 puntos Green otra vez Ahí viene Otra vez Insistiendo Moviendo su equipo Felton Para Hamilton Se encuentran estos dos ahí El 1 y el 2 Green otra vez Hamilton dispara El rebote Para el equipo Nadie ingresó Por el rebote Bien ahora Jalapa Que seguramente No va a perdonar Abreu La colada Keenan Abren de nueva cuenta Para el disparo De media distancia La defensiva se abrió Cuidado Bien recuperó Ahí cuando Abreu Le manoteaba Ahora bien Para que Felton Dispare otra vez De 3 puntos Y anota De 3 Estamos 43-38 Vaya De partido Vaya clásico Como debe de ser Johnson Él mismo Se anima De 3 Para firmar Y ahí está De nueva cuenta 3 puntos más Dice ¿A dónde van? ¿A dónde van? Y ahí viene El cone rojos Otra vez Veremos que Jugadas se sacan De la chistera Porque algunas ya Son conocidas Ah el rebote Ahí a Miller Le rebotó en el pie derecho Y cuidado Porque aquí pueden Darle la vuelta Al marcador Viene Y ahí está Firmándola No Recupera El cone rojos Hamilton Para Felton El disparo De 3 puntos Otra vez Y es esta 46-41 Querían ver Buen baloncesto Querían ver Duelo de disparos Ahí está Señoras En el clásico Jarocho Viene Abreu 11 segundos Para el rod de disparo Pase picado Keenan Ahí está Muy bien Sobre la pintura Ahí viene otra vez Aquí el tema Es de que Jalapa no afloja A ver Anote medio de tres Pero mientras ellos Siguen anotando Anotando Esto va a seguir parejito Y eso es bueno Para el espectáculo Mira la defensiva Vaya defensiva Excelente Ahí en su cancha No pudieron pasar De pista Y ahí está El resultado Mira Jalapa por algo Está peleando Los playoff Digo Hay que ser sinceros Es un Es un equipo Versátil Tiene Tiene todo Para poder Hacer Un buen sistema Tiene jugadores Muy versátiles Johnson Lo vieron ahí Con toda la confianza Del mundo Haciendo los disparos De larga distancia Jugador Tan pesado Y fuerte Abajo En En los rebotes Como es Justin Keenan La verdad Y el mismo Pues como ya lo decía Sabreu Aunque como comentas A mucha gente No le gusta Pues Sabreu La verdad es que Está haciendo un buen Trabajo esta noche Se ha animado Ha colado Por el carril central En la pintura Y ha sido Muy certero Vamos a ver Que nos Depara Lo que resta Del partido En este clásico Jarocho 46-43 El marcador Pues bueno Ya que nos ven En todo el estado Un saludo A todo el estado De Veracruz Que nos sigue Y que están viendo Este clásico Jarocho Aquí en el puerto De Veracruz Con una temperatura Agradable Esta vez Yo bajé chamarra Porque digo Cuando salimos A rato Casi la media noche Se va a sentir El fresquecito En Jalapa Su temperatura Es como está aquí Entonces no van a tener Ningún problema Deben de estar disfrutando Todavía del pancito Pan de muerto Chocolatito En su casita Fin de semana Si claro Aquí hubiera estado bien No un chocolatito Y aunque sea Bien Viene ahora El equipo De Jalapa Johnson Keenan Lapide Ahí está Pase picado Sobre La defensiva Se abrió Cuidado En el disparo De media distancia En la pintura Se perdió La brújula Completamente Ahí el señor Clark Si si se le fue Se vio raro No Esa bombeadita Parecía Que tenía todo Para meter esa canasta Si se fue Se fue Bueno Miller Ahí se mueve Bien Lo desarmaron Bien Abreu Cuidado Ahí parecía una falta Fául y cuenta Fául y cuenta Emanuel Sin ningún problema No lo marcaron No lo vieron venir Le dieron el manotazo Y ahí vemos La repetición Pero sobre el balón Sin embargo Bueno Villanueva Le comete la falta Oye Oye pero hacen presión Jalapa Y mira lo que pasa Le toman el balón Y ahí va de nuevo Ahora si se puso Ahí las pilas Y está Miller Recuperando Para que Green Tenga la oportunidad De salir jugando De buscar Anotar nuevamente Porque han dejado Anotar Y esto está empatado 46-46 Ahí aparece Miller Abajo del tablero Y anota de esta manera Dando la vuelta 48-46 Gana el equipo De halcones rojos De Veracruz Abreu Vean este duelo Le van a hacer pantalla Johnson Prefiere en Keenan Jala la marcación Para que quede libre Él mismo vio Que no podía meter La canasta Keenan recupera Dos contra uno Va a pelear fuerte En la pintura Y faul ofensivo Yo pensé Iba a marcar este No Foul de Keenan Ahí vamos a ver Mira Sobre el codo Si le aventó El codo derecho Si a Miller Y bueno Hay un descansito Para los Dos equipos 48-46 Decíamos que bien Bien pegadito Este juego Y obviamente Lo que están disfrutando Los que estamos disfrutando Somos los aficionados Y los cronistas Porque obviamente Tener un juego tan movido Pues beneficia El espectáculo Sin duda Y la Liga Nacional De Baloncesto Profesional Es la ganona Totalmente Y bueno Un lleno Que será A un 85% En el auditorio Benito Juárez Si la mejor entrada Porque obviamente Hay algunos Espacios que por ejemplo Yo veo llenos De otras oportunidades Que hemos dicho Que está Excelente entrada Oye aprovechamos nuevamente Cuando el deporte Es tu pasión Femenil Y varonil También la emoción Envuelve La duela Y en la cesta Por eso Eso Eres embajador Del deporte Y la salud Haz de la salud Tu deporte favorito Con Cisnova Tu seguro En salud Aprovecha Tu conocimiento De la Liga Nacional De Baloncesto Profesional Y llévate una lanita De por medio Apostando En Caliente.mex Quien al registrarte Te regala mil pesos De regalo Para que comiences A apostar ahora No lo pienses más Caliente.mex Más acción Más diversión Preguntan Perdón mi querido Julio En la página de Facebook De Halcones El canal De RTV En un momento más Se lo damos Saludos a Osvaldo Cortés A Erika Martínez Dani Soriano Y los demás Que nos siguen En un momento más Diremos en qué canal Miren Aquí están los Ah ya se me perdió Ya se me perdió Ahorita se los damos bien Es que de repente Son otros canales De repente Compañías De cable Y todo eso Viene ahí El equipo de Veracruz Soltaron la presión Sobre la pista delantera Viene ahora el equipo De Veracruz Haciendo lo suyo Rotación ahí Bueno viene Felton Eso está 48-46 Ganando el equipo de casa Miller para Green Este le regresa a Miller Miller dispara Dos puntos Se quedó muy cortito Pero Alejandro Villanueva Recuperó Se había acabado el tiempo Se ha acabado el tiempo Así es Bien la defensiva El equipo de Jalapa Es una defensiva cerrada Ya vienen cambios Por parte de Veracruz Hay movimientos Sale Green Ingresa Davis Sale Miller Ingresó Joaquín Villanueva Viene ahora El equipo de Jalapa Abreu Keenan ahí Chocando fuerte En la media vuelta En la intentona Sin embargo Bien ahora sí La defensiva del equipo De Jalapa Tuvo la oportunidad De ganar ese rebote Se frena Va con Mike Le cae encima Y le cometen falta Y Nicolás Pide una falta Antideportiva Sí Salió corriendo Y hay una falta Técnica sobre Nicolás Y ahí lo vemos Eufórico Si dices que No puede ser Che No puede ser Enocadísimo Y enocadísimo Y cuidado Porque lo pueden botar Cuidado Tiene que bajarle Un poquito La gente Los amigos de Jalapa Están gritando Más que los de Veracruz Sí Cuidado Ojo 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 Y no La están dando Como falta Y ahí vemos Al señor árbitro Al señor Antonio Castellano Con su playera Número 87 Y vamos a ver Saludos a Memo Medina Y a Omar Apale Que no los veo Saludos por ahí No los veo Daniel Domínguez Sigue platicando Es el árbitro Número 44 Con su playera Ahí platicando Mándeme Omar Apale Lo traje con la mente El poder de la mente Saludos también A Giovanni Morón Está siguiendo Salían Jalapa O Guatepec A Monse Quevedo También lo está siguiendo Ah mira Giovanni nos dice 26 puntos Es RTV La señal abierta 26.1 La señal abierta 26.1 En Megacable Es el 126 Y en total Play El número 26 Esto es lo que habla De tener bien puesta La camiseta Giovanni Morón No anda con todo Que pase por favor Por su bono Sí, sí, sí Es el jefe De lo que es la agencia Todo lo que ven ustedes De notas De texto Si le quiere reclamar Es Giovanni Morón Saludos Bien sexta No, todavía no No sexta El que se gritaba Giovanni De verdad me copié Me copié Cuando digo sexta Es por Giovanni Amenizando un poco La crónica Porque La idea es Llevarla tranquila Relax ¿No? Sí Sí, sí Está la primera De Mike Henry Anotando de esta manera La primera oportunidad En el primer disparo Fíjate que la semana pasada Estuve lastimado de la lengua No sé cuántos días Me lastimé con una incrustación Y ahorita todavía Ando así medio A un 60, 80% Pero la vez pasada Yo estaba bien dormido Bien tronado Y aún así Me aguardaba Trataba de no hablar Solamente de gritar aquí Ahí está La segunda oportunidad 50 puntos para Alcones Rojos 47 para Alcones Jalapa Y esto se pone calientito Señoras y señores Viene ahora El equipo de Jalapa Abreu Garrett Kenan Va a pelearla Y hay una falta Un empujón previo Oye, yo no sé Oye, para mover esa mole Sí Vaya situación Ahí la vamos a ver Miren Ahí está Ahí está la pelea Es que Villanueva Está delgadón Pero está fuerte Que también le dejó ir el codo En la cabeza Sí, sí Está fuerte Sí, claro Por supuesto Bajó de peso Por la enfermedad Que sufrió hace unos días Hay tiempo fuera Por parte de Jalapa Cuando restan 46 segundos Nada más Sí, 46 segundos Para que termine el segundo periodo Ahí están los amigos de Jalapa Viendo el juego Toda la porra arriba De la banca Saludo para toda la ¿Te das cuenta que más Son más mujeres, no? Son más aficionadas mujeres Al equipo halcones de Jalapa El equipo púrcura Dice nuestro amigo Israel Rivera Lara Israel Rivera Lara Estaba con nosotros En radio y televisión De Veracruz Nos dejó Y se fue con el equipo De Jalapa Hay mucha gente Por ejemplo Está Héctor Fitch Quien es el Directivo importante Del equipo del Águila De Veracruz Que por cierto Juegan sábado y domingo En el parque de Beto Ávila Van a jugar la serie Frente a Diablos Rojos Están jugando allá En Jalapa En el parque de Colón Obviamente son El Águila Chileros Y van a jugar sábado y domingo Aquí en el Beto Ávila Andan por acá También está Andrés Escalera También del Águila Vemos a los amigos De Toros Veracruz Que juegan a una de las ligas Profesionales Del puerto Y bueno 50-47 Lo que pasa es que Volteamos a ver La pantalla de acá Que empiezan a quemar A toda la gente Que anda aquí Cuidado 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 Pórtense bien Pórtense bien Muchachos Porque luego salen A nivel nacional Una entrada espectacular La verdad que ya se extrañaba Ver así al auditorio De Benito Juárez ¿No? Sí Sí, sí, sí Obviamente Fíjate que hubo buenas entradas En este torneo Pero Sin duda Esta es la mejor ¿No? Claro, sí Totalmente Eso sí También mucha gente De Jalapa Todo lo de enfrente Más de la mitad De Jalapa Bueno Vamos a decir la mitad Viene ahora Garrett Bien el drible Abajo en la línea final Se la ganó La defensiva Abren de nueva cuenta Breguel El disparo Se acaba El reloj ¿Quién gana? Veracruz Ahí viene Veracruz Restan 29 segundos Veamos si puede anotar El equipo local Y aumentar la ventaja Que sería Muy importante El disparo de Davis Y el rebote Lo tiene Jalapa Hizo cerrar con ese disparo Tiene la oportunidad Jalapa Tal vez de empatar Con un disparo de tres Vamos a ver que dicen Garrett Johnson Le buscaba hacer espacio Se abre la Ofensiva Para jalar la marca Se abrió ahí Por el carnet central El mismo Garrett Falla Se acaba el tiempo Y se acabó Se van La primera mitad Del partido Del clásico Jarocho Con el marcador 50-47 Ganando el equipo local Vamos a ver Miquel y Julio Que se dice En el vestidor Para Esperar Lo mejor En los Dos cuartos Que vienen Fíjate que Independientemente De lo que De lo que les vaya a decir Nicolás Casalanguida Yo coincido Totalmente contigo Y se les notó Al equipo El equipo Balcones Rojos Está jugando relajado O sea porque no Con responsabilidad Con profesionalismo Porque Aquí se está probando Se está buscando Quien se va a quedar En el equipo Para el próximo torneo O quien regresa A la Liga Nacional De Valoración Profesional Porque los extranjeros Sobre todo Van a jugar A sus países O a otra liga Tal vez la única presión Que tenga Es la cuestión Del clásico ¿No? Sí Meramente El clásico De Veracruz Jalapa Pero finalmente Bueno De otra situación Todo normal Vamos a pausa Y regresamos Esto está al medio tiempo Alcones Rojos De Veracruz 50 Alcones de Jalapa 47 Entra en Caliente.mx Y disfruta De los mejores juegos De básquetbol Sigue cada punto Por live streaming Con resultados en vivo Apuesta con los mejores momios Gana Y dispone tu dinero Fácilmente Con retiros rápidos Descárgala Regístrate Y obtén mil pesos De regalo Caliente.mx Más acción Más diversión Más diversión Más diversión Cámide ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Y ya nota. Y ya está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya está. A ver amigos de Calapa. Y ya está. Y ya está. Henry desde atrás. Ahí con el video. Ahí con el antebrazo. Y ya está. Y ya está. Está buscando la oportunidad. Y ya está. Y ya está. Saludos a Felipe García. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Tiene todo para entrar. Tiene todo para entrar. Tiene todo para entrar con todo. ese poderío. Y así lo hace. Para poner dos puntos más. Ella me va a llevar hasta la computadora, la televisión, el cable. 60-56, eh. Cuidado. Y es que Jalapa tiene todo para darle la vuelta al marcador. Si aprieta, pareciera que podría darle la vuelta al marcador. Exactamente. Vamos a ver qué dice Nicolás. Ahí lo vemos platicando con sus jugadores. También el señor Alans Colón. O Colón. Colón. Quien está haciendo lo propio con su equipo. Vemos a Nicolás, cómo habla Villanueva. Atento. Está traduciendo Villanueva, ¿no? Sí, mira. Tiene que ajustar la defensiva el equipo. Talcones rojos. Keenan está haciendo estragos en la pintura, pero hace lo que quiere. Tienen que fortalecer más abajo en la pintura. 60-56 el marcador. Y aquí, bueno, pues, el espectáculo en el auditorio Benito Juárez con la Kiss Cam. Sí, a mí me preocupa cuando pongan la cámara enfrente, pero no de los que están acá delante de nosotros. Ah, sí, te imaginas. No, no, no. Estaría bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Con el profe Martín y el profesor también Quintos. Estaría interesante. La dinámica que ponen aquí en el auditorio. Y veo demasiado amor y miel por acá cerca. Desborda la miel. Me preocupa lo que pudiera pasar. Sí, sí, carambas. Pues, ¿dónde está? ¿Dónde está? No, pues ya. Se huele el amor aquí en el auditorio Benito Juárez. Y si puede venir, venga. Hasta más usted. Sí. Venga aquí al auditorio Benito Juárez el día de mañana, si puede. Traiga a la familia. Es un ambiente muy familiar. Climita. Hay botanas. Hay promociones ahorita por ser ya el cierre de campaña. Hay promociones en bebidas. No, además se pusieron en porcentajes más bajos, obviamente, la venta de los uniformes. Al terminar el campeonato, bueno, quieren que salgan todos esos productos. Cierto, también es cierto, cierto. Está al 50%, ¿no? En algunos productos. Y hay algunos, es que hasta más, ¿eh? Pero bueno, ahí viene. Se renueve el juego. 4 con 21 por disputarse. Green, ahí con la oportunidad, buscando, encuentra a Hamilton. Este abre para que aparezca aquí nuevamente. Número 55 de los Arcones Rojos de Veracruz. Este intenta hacer la jugada individual y, bueno, la falla. Pero Miller apareció ahí a contrarrematar o a bolear la pelota y la respuesta es de Jalapa. Ahí Lee hizo un ademán. Bien, Garrett. El disparo de 3. Y ahí está firmando Garrett sin compasión. Un punto nada más la diferencia. Es 60-59. Esto se pone complicado para los de Cáceres. Para Jalapa, pues obviamente mejor imposible. El disparo de 3 puntos de Alejandro Villanueva. Y así en sexta de 3. 63-59. Mano caliente, cabeza fría. Y así lo demostró bien ahora Jalapa. Johnson. A él le regresan el balón. Vamos a ver si intenta. No. Keenan abre para el disparo de 3. ¿Quién la gana? El señor Lee. Abajo y le cometen falta. Bien. 63-59. Obviamente el equipo de Jalapa haciendo lo suyo. Haciendo lo suyo. Haciendo lo suyo. Habíamos la repetición precisamente de la última jugada. La falta. Ahí cae Henry, ¿no? Sí. Ahí cae ahí encima. Lo espera muy bien Lee. Lo ve de reojo. Espera que le salten y negocia la falta. Ahí hace un ejercicio para medir el aro. Jugador muy concentrado. Y bueno, hablo bien porque siempre que hablamos bien de un jugador, la falla. La falla. Nos hace quedar mal. Sí, sí, sí. Siempre pasa, ¿eh? Siempre sucede. ¿Cuántos hexagonas rojos estarán viendo en la transmisión? A todos un saludo. Y ahora sí. 63, 63 puntos. Es la diferencia otra vez Davis. Desde el Diablo Castellanos, desde el... Israel. Israel, este... Alonso Izaguirre. Él tiene, no puede negar la cruz de su parroquia que es el tono de rejos de Veracruz. Henry. Para Felton. Entonces para de tres puntos y otra vez falla. Cuidado ahí. Con esos excesivos tiros de larga distancia. Viene ahora el equipo de Jalapa. Johnson. Lee le hace la pantalla. Kenan. Prefiere abrir para Garrett. Garrett vio el carril central abierto y ahí está anotando dos puntos más. Buena jugada, ¿eh? Sí, excelente. Se le abrió la defensiva. No, no, no. Es que... Exactamente. Es que se le abrió o la abrió porque obviamente la técnica... Jalaron la marca, jalaron la marca y bueno, un jugador como él no le puedes permitir abrir la puerta tantito. Sí, le dan espacio y adiós. Ahí viene Hamilton. Ahí la banca le pide calma. Demasiado lejano el disparo, ¿no? Sí, muy precipitado. Poco precipitado. A lo mismo que hemos hablado siempre, se precipita, ¿no? Johnson. Vamos a ver qué dice Kenan. Le va a dar el pase a él, ¿no? Prefieren abrir para Lee. Lee la intenta. No llega el aro. Viene Felton. Recuperó. Aparece Mike Henry. Esta se da la vuelta. Qué jugada. Ah, y lo desarman. El balón para el Góndale Rojo de Veracruz. Media vuelta yo ahí. Tremenda, ¿no? Una habilidad. Caray. Fíjate que hay una jugada que de hecho, fíjate, lo seguimos en Instagram y es precisamente la nota y la estábamos narrando y es muy similar. Déjame ubicarme. Creo que fue en el lado derecho, del lado contrario donde están atacando ahora. Estila tiene muy hecha esa jugada, ¿eh? Esperamos qué viene ahora porque Davis va a mover. Entrega para Felton. Yo te decía, iba a decir, ¿cómo? Felton para Miller. Tavario anota de esta manera. Y Halcones Rojos de Veracruz tiene 65 puntos por 62 de Halcones Jalapa. Oxígeno puro, Johnson. En la intentona, ven, abrir. Garrett, ahí está para responder. ¡Oh! Qué recuperación, ¿eh? Fíjate. Guaya elevación. Falló y dice, no, pues esta me sacó la espina. Y regresó y bueno, evitó que siguiera atacando el equipo jalapeño. Felton. Ahí se va por el lado de la derecha. Ahí Davis se movió para atrás. La entrega para Hamilton. Hamilton dispara. El rebote es para Jalapa. Tienen que bajarle. Tienen que bajarle. Viene ahora Abreu. Ahora sí, él la quiere firmar. También se le niega y vuelve a recuperar el señor Felton. Ahí viene Felton otra vez. Abre para Davis. Ahí dispara a Miller. Y anota así, encestando obviamente la pelota. 67-62. El Jalapa y se enciende la afición aquí en el auditorio. Benito Juárez. Johnson. Se abre lo más que se puede. Lee va a jalar la marca. Ya se fue hacia la esquina izquierda. El disparo. ¿Quién recupera? ¡Uy! Miller. Miller. La rebota. Y bueno, pues es balón para el equipo de Jalapa. 67-62. Y viene Irving Martínez de nueva cuenta. Irving Martínez ya está. Sale... Henry, ¿no? Mike Henry es el que está saliendo de la duela. Y viene Jalapa. ¡Uf! ¡Ah! Se la comieron. Totalmente. Davis va a salir jugando con Hamilton. Restan 37 segundos. 34 ya. Bueno, ahí viene el equipo de Alconeos Rojos de Veracruz. Va a tratar de anotar en esta chance. Davis. Para Irving Martínez. Hace la mague. Se abrió la puerta. ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Qué buena anotación este muchacho! 69-64. Le abrieron la puerta. Se dio cuenta. Y se fue hasta la cocina. Retacando ese balón. Johnson. Esperando a que termine. Quedan nueve segundos en el reloj. Para que termine el tercer periodo. Cinco. Johnson. El disparo. Recupera el equipo de Veracruz. ¡Uf! Oye. ¡Qué buena anotación! Seguente juega de Irving, ¿eh? Irving Martínez, mis respetos, ¿eh? Cómo agarra y con ese coraje, con esas ganas de querer demostrar en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, es esta jugada de esta manera. Vamos al corte. Es el término del tercer cuarto. 69-64. Regresamos al arranque del cuarto cuarto. Entra en Caliente.mx Acuesta con los mejores momios, gana y descende tu dinero fácilmente con retiros rápidos. Caliente.mx Más acción, más diversión. Estamos de regreso desde el puerto de Veracruz, Auditorio Benito Juárez. Estamos por arrancar el cuarto cuarto. Se escucha y vemos precisamente lo que pasa en el cuarto cuarto o en este previo del tercer para el cuarto. El limpio para brisas famoso, la música. Obviamente el regreso, todo de rojo con los celulares. Y pues la gente lo disfruta, los aficionados aquí en el puerto de Veracruz, en el Auditorio Benito Juárez. Y obviamente es el primer juego de esta serie, la última para los de casa. Y veremos qué puede hacer el equipo jalapeño si puede regresar en el juego y llevárselos. Digo, se puede. Y el equipo de Alcones Rojos de Veracruz, pues veremos si aguanta la embestida del equipo de Jalapa. Porque yo creo que va a venir con todo el equipo visitante. Esa es una realidad porque quieren llevarse la victoria para acomodarse mejor en los play-offs. Así que estamos ya en los últimos segundos para que se reanude la actividad. Desde la duela del Auditorio Benito Juárez. Recordamos que estamos siguiendo la transmisión, obviamente por IM Sports, por las televisoras que hacen los convenios con la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, que son muchísimas. Obviamente para la página de Alcones Rojos de Veracruz, por más deportes, por radio, televisión de Veracruz también la transmitimos. Y no solamente por redes sociales, sino ahora por la televisión. Estos dos juegos para que usted lo pueda seguir. Ya hace un momento comentábamos cuáles son los canales, televisión abierta. Y si anda en la calle, pues obviamente conéctese tanto en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional como la de Alcones Rojos de Veracruz. Alcones Rojos que la verdad muy entusiastas y ataca o sale jugando el equipo de Jalapa. Bien, el equipo de Jalapa. Garrett, bien presionado ahí, cuidado. Entrega para Johnson. Pasa entregado de nuevo a cuenta para Garrett. Jaló la marca, estaba solo y no lo vieron ahí. Johnson abajo en la pintura. Lee, a él el balón, la media vuelta, el disparo. Y ahí está Certero. Hicieron bien el jale ahí de la defensiva para abrirla. 69-66. Alcones Rojos de Veracruz con esta ofensiva. Hamilton para Irving Martínez. Qué anotación hizo. Vamos a ver en la reflexión al término del juego. En el resumen que prepara la producción. Y bueno, pues la manera que anotó es ya de gente grande. Sí, hay una falta ahí de Miller. Y bueno, pues sigue... Sobre Miller, perdón, sobre Miller. Y en el equipo de Alcones Rojos de Veracruz nuevamente tiene la pelota. Tiene Hamilton. Vamos a ver qué hace Hamilton, el estadounidense. Ahí está Davis. Davis con su número tres en la playera. Ah, qué buena jugada hizo. Pero bueno, la defensa le apretó. Detaparon. Viene ahora el equipo de Jalapa. Vamos a ver. Pasas picados ahí. Van a atacar la pintura. Sin embargo, recupera bien. Tavario recuperó. Miller para Davis. Que viene en esta ofensiva por el lado derecho. Ahora va para Miller otra vez. La recuperó. El de Bahamas. Este penetra por abajo. El disparo, el rebote para el equipo jalapeño. Cuidado. Hay una serie de rebotes. Clark. Johnson. Hace la transición. Vio la puerta abierta. Va a atacar la línea final. Se va a dar la media vuelta. Y ahí está. Dos puntos más. 69-68. Es solamente un puntito la diferencia. Es lo que decíamos. Jalapa va a venir con todo para este cuarto periodo. Veremos qué personalidad muestra el equipo del Condes de Jalapa. Cabren para que Davis haga la finta. Disparte de tres. Rebota el balón en el jugador del equipo del Condes de Jalapa. Y es balón para el equipo local. Sobre Johnson. Le rebotaron ahí en las piernas. Y hay movimiento. Se cerraron bien la línea final. Se va a ir Martínez. Ingresa Miller. Sale Hamilton para que ingrese Alejandro Villanueva. Y ahí vamos a ver qué hace Davis. Que obviamente va a tener la oportunidad de sacar. Tener esta oportunidad de anotar. De aguantar. De tomar una ventaja. El disparo. Uy. Lo taparon. Lo taparon a Felton. Cerró los ojos y cuando se dio cuenta ya estaba ahí el jugador de halcones de Jalapa. Hay un cambio. Por parte de halcones. Arrojos de Veracruz. Sale Davis e ingresa Green. Ya están en la duela. El número 55 otra vez. Tres segundos en el reloj de disparo. Exacto. Pelton para Mike Henry. Dispara de tres. El rebote. Alejandro Villanueva. Parecía una falta. Era una falta pero no la marcaron. No. Y viene ahora Garrett. Garrett. Ahí entrega para su compañero. Sin ningún problema el señor Clark. Retaca ese balón. Hay un tiempo fuera. Y ahora sí le dieron la vuelta al marcador. 70-69. Y está reclamando. La falta, ¿no? Sí, claro. Villanueva. La falta al señor árbitro. Porque parecía ahí un jalón que le dieron. Sí. Pero bueno, en lo dicho. Jalapa iba a venir con todo. Y así va a cerrar. Sí, sí, de acuerdo. Y obviamente el equipo de halcones rojos de Veracruz. Tiene que estar preparado para estos golpes. Para estos empujones. Para, pues decíamos, la embestida. 69. Para halcones rojos de Veracruz. Tiene 70 el equipo de halcones de Jalapa. Oye, veíamos un accidente por acá. Pero es una lástima porque muchos aficionados de Veracruz vieron caer ese líquido. Dicen, ay, es un desperdicio. No me digas eso. Sí. Una de esas. Una de esas. De esas que te ponen más eufórico de lo normal. Nada más que ya no voy a bajar por acá porque me puedo resbalar. No, no, cuidado ahí. Sí, no, no. Patrocinio, mi querido Julio. Sí, tenemos que dar un patrocinio ahí, por supuesto. Obviamente lo que siempre tenemos que recordar es caliente.mx, patrocinador oficial de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Te trae el marcador en vivo. 69 para halcones rojos de Veracruz. 70 para el equipo de Jalapa. Deja que la pasión por el deporte se convierta en energía. Llevar un estilo de vida más saludable. Haz de la salud de tu deporte favorito. Con Cisnova, tu seguro en salud. Ahí viene el equipo de halcones rojos de Veracruz, reanudándose el juego. Alejandro Villanueva, ahí le mete el codo al jugador del equipo de halcones de Jalapa. Green. Veremos qué hace Green. Ahí se le mueve para que aparezca Felton. Ahí se frena. Cambia y derroban la pelota. Aunque el balón sale, a final de cuentas sigue siendo para halcones rojos de Veracruz. Pero el equipo jalapeño está cortando las jugadas. Está presionando bastante fuerte. Junior ahí se puso las pilas y... Perdón, Johnson. Y pues cortó ese balón ahí. Sí. Veremos qué se le ocurre a Green en este momento. Ahí se da la vuelta. Mira por abajo del colegio. Falta. Uy, falta. Con el reloj en ceros, ¿eh? Sí, hombre. Oye, Green se le metió por abajo del brazo al jugador. Y al colegio. Jalapa. Un chaparrito. Sí. Negoció la falta. Perfecto. Ahí vamos a ver. Vean. La media vuelta, el pivoteo. Cambio de pie. Ahí está. Ahí está. Hay un... ¿Cómo le llaman? Un sopapo, como le dicen. Dos corroncas. Bueno, viene desde la línea Green. Veremos si puede anotar la primera, la primera chance. Siempre hace esto, Green, ¿no? Antes de disparar. Hace la finta, como se dice. Y bueno, la hace válida. 70-70. Estas son las que decimos que no hay que fallarlas. Aunque, pues, ni que se anotaran todos los marcadores, ¿cuándo serían? Amplísimo. Nada para nadie, Julio. Sí, sí, sí. Parejísisísimo. Y la gente de Jalapa presiona el disparo. La segunda chance. Se dice 71-70. Y viene Jalapa. Veremos si puede recuperar esa ventaja que tenían. Viene ahora el equipo jalapeño, Johnson. Bien marcado. Vamos a ver qué pueden hacer. Johnson. Tiene abierta la línea. Prefiere el disparo. No fue muy cómodo el disparo. Lee, sin embargo, recupera bajo la tabla. Una serie de rebotes. Ahí hay una falta. Falta 71-70. A favor del equipo de Jalapa. Ya es un pequeño team back. Vemos la repetición ahí. Sobre Clark. Fue la falta. Ahí está. Vieron un golpe en el antebrazo. Él intentó para meter esos dos puntos. Y el público haciendo su trabajo. Y ahí está el resultado. Sigue arriba en el marcador el equipo de Alcones Rojos Veracruz. 71-70. 7-13 por jugar. Oye, por cierto, Cristanto Grajales ganó medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago. Y sigue sumando puntos para París. Para los Juegos Olímpicos. Y ahora sí fue certero. 71-71. Y viene el equipo jalapeño. Y Kimberly Salazar, que aunque represente a Tamaulipas, calificó a los Juegos Olímpicos de París. La veracruzana. El disparo de Green. El rebote. Parece que lo recuperaba, pero viene Jalapa otra vez. Cuidado. Ahí Johnson por poco y comete una violación. Despliegue del equipo jalapeño. Delgado. Suelta el balón. Se acaba el tiempo en el reloj de disparo. Garrett. Garrett. Cinco segundos. Lee. Va a ser la intentona. No le queda de otra. Se acaba el tiempo. Tuvo que hacerlo porque se le acababa el tiempo de disparo. Sí, tuvo que soltarla donde fuera. Y viene Green otra vez. Por el lado derecho. Ahí encuentra a Tavario. El número cero de los Arcones Rojos de Veracruz con Green. Tenemos qué hace este. Ahí está Felton atrás. Entrega. Ah, Tavario. ¿Perdió la vista del balón o qué pasó? Pedía ahí algo. Johnson. Garrett. Se le había abierto la puerta. Recupera a Rojos. Viene Green otra vez en esta jugada. Ay, Alejandro Villanueva para que llegue Miller. Y anota de esta manera. 73-71 favor de Arcones Rojos de Veracruz. Y ahí está reclamando Miller. Una jugada que dice que le golpearon en la frente y no se la marcaron. Viene Garrett. Johnson. Pasa entregado. Clark. Abre. Para Delgado. El disparo falla. Mike. Henry. Ahí. Y sigue Miller pidiendo, eh. Es que Delgado lo está provocando, eh. Ojo con eso. Ya van dos. Mira, ahí sigue de nueva cuenta la pelea. Miller lo va a tener que sacar para que debaje un poquito. Y que es jugada. Ay, falta. Falta y anota, pero no creo que le se la dan. Y mira, Miller va a platicar con el árbitro. Con el señor Juan Tapia. Ahí está platicando con él. Porque ya van tres veces que lo jalan. Porque platicar es decir, porque está ahí. Sí, bueno. Es que no tenemos esa toma, ¿verdad? Sí, no. Pero Lee tuvo un jaloneo ahí. Previo también hubo otro jaloneo sobre él. Se enoja, Lee, pues ya me agarraron de qué o cómo, ¿no? Sí. 75-71. Y viene desde la línea green. Veremos si anota esta primera oportunidad, esta primera chance. Se prepara, apunta, dispara, anota. Y cómo sirven esos puntos al final del partido, ¿eh? Sí, 76-71. Ya por experiencia lo sabemos. Viene Abreu, moviendo el balón. Le hacen la pantalla para soltar. Garrett. Clark. Él mismo se anima al disparo. Lo soltaron. ¿Quién recupera el balón? Parecía que Keenan. Y Green se la, obviamente, la presión para que Henry saliera jugando para Green. Y bueno, al marcar una falta. Uf, 76-71. Cada punto cuenta para ambas escuadras, ¿eh? Sí, sí, sí. Cinco minutos por jugar, 5-0-8. Y va Green otra vez. Y ahora va Keenan a comentarle al árbitro que ahí le dieron un, no me olvides. Un lleguecito. Sí, cuando quise recuperar el balón. 76-71. Los quienes gritan son los oficiales de Jalapa, que ustedes ven en su pantalla. La primera oportunidad en este disparo de Green. Y la anota de esta manera. Estamos 77-71. Son seis puntos de diferencia a favor de los de casa. De los halcones rojos de Veracruz. Que juegan con su uniforme blanco con rojo y un colorcito negro. Este es tradicional. Este siempre lo ha tenido. Bueno, el disparo de Green, el segundo chance. Y anota. 78-71. Tiempo fuera de Jalapa. Alan Scolone ahí pidiendo tiempo fuera para reajustar el equipo. 5-0-8 para que termine el partido. 78-71 el marcador. Vaya cierre de partido que vamos a tener. Qué buena toma. Y el fantasma, el fantasma del tiempo extra anda rondando el auditorio. Tranquilo que empezó a las 8 de la noche. Este color. Es que en tu casa cenan a las 11, estés o no estés. Sí, cuidado. Cuidado con eso. Por eso vemos mucho movimiento por acá. Me gusta cómo se ve esta toma. Acá se me gusta ver acá. Se ve muy padre, ¿no? Qué bueno. Ahí vemos a Yello ahí bailoteando. Anda muy emocionado a Yello. Saludos a todos nuestros amigos que nos están siguiendo en vivo, en directo, en todas las plataformas que nos están viendo, a todo el estado de Veracruz. Saludo a la ciudad de Orizaba, a la academia de Alconcitos Rojos allá en la ciudad de Orizaba. Esperemos que el proyecto se expanda en todo el estado. Las academias de Alconcitos Rojos, quien guste, pida informes a la directiva de Veracruz y podrían tener la franquicia en su municipio. Vamos a darle auge al baloncesto de nueva cuenta que el desarrollo de los niños sea a través del deporte y en este caso a través del baloncesto. Fíjate que recordamos que la escuelita, que incluso estuvo a cargo del Diablo, ¿no? Aquí en su momento, sí. El castellano solamente desapareció y muchos chavos se quedaron sin esa oportunidad de seguir jugando baloncesto. Y ahora que regresó, pues, a mí me gusta venir mucho cuando está la cadena trabajando, porque hay un montón de chavitos, chavitas de varias categorías. Y ahí están siguiendo, obviamente, lo que es el trabajo del equipo mayor. Viene ahora Jalapa, Breu, moviendo, bien marcado, presionado. Clark, de nueva cuenta, le entrega el balón. Johnson abrieron la puerta, parecía que iba a ingresar, sin embargo, abajo prefiere el señor Diante y no fue efectivo. Sí, veremos qué hace Green. Ahí está Miller acercándose. Encuentra a Mike Henry, ahí le cometen falta y es balón para Alcones Rojos de Veracruz. Vaya negocio, atrevimiento, muy bueno, muy buena la ofensiva. Ahí está marcando el árbitro, la falta. Ahí vemos la repetición, precisamente, esta jugada. Henry. Le tumban el balón. Sí. Y bueno, va a la línea. Manotazo tremendo que le dieron en el antebrazo. Excelente toma, ¿no? Sí, hay que recordar que obviamente las faltas le permiten al equipo de Alcones Rojos ir a la línea directamente. El disparo lo falla. No, puede ser. Mike Henry falló la primera oportunidad. Y él le dice, no pasa nada. Se molesta, se molesta. Él se enciende. Y en el segundo chance, el 33 de los Alcones Rojos de Veracruz. Dispara. ¡Anota! 79-73. Y vamos a ver la respuesta del equipo de Jalapa. Abreu. Bien presionado. Abajo en la pintura. Una serie de cortes. Johnson. A él el balón cortó muy bien para dejar libre a Abreu en el disparo de tres. Cuidado si hubiera sido esa canasta. Sí, hombre, se iba a poner. Peligrosísimo ese disparo. Viene Green otra vez. Y ahí vemos a Nicolás. No lo vieron, pero a tres cuartos de cancha ingresó. Sí, 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 casi se mete a jugar. Green, veremos qué hace. Ay, se largaba la pelota. Estaba perdiendo, pero la recuperó. Ahí está Henry a su izquierda. El disparo de tres puntos de Green. Y el rebote para Jalapa. Tiene ahora Jalapa en la respuesta. Tiene que ser certero. Abreu lo soltaron. No se dieron cuenta. Keenan de nueva cuenta. Pasa entregado. Nada para nadie. 12 segundos. 10 segundos. Abreu el disparo. Recuperan abajo. Cuidado. ¿Quién recupera? Una serie de rebotes. Hay una falta ofensiva. Sí, me parecía. Wow. 79-73. Saludos a todos los amigos de Jalapa que nos están siguiendo. Deben estar desesperados. Porque todo parecía que iba a notar Jalapa, ¿no? Sí, ahí parecía que iba a notar. Ya lo empujó Abreu. Sí. Ahí vemos, miren. Le hizo, ah, le hizo un manquito ahí. Mentre que no te vi, que sí te vi. Y ahí está platicando Nicolás Casalánguida cuando viene a la línea green. Está platicando Nicolás Villanueva. Hay dos tiros, Julio, porque tiene cinco acumulados el equipo de Jalapa. Ojo. Cinco acumulados, faltando 3.34 para el equipo de Jalapa. Entonces va la línea. En este caso tiene la oportunidad el equipo de Veracruz. Ahí están marcando algo. Están llamando precisamente. Ahí, bueno, ahí se ustedes acaso ven a Alejandro Villanueva, Sandy. Se acerca con Miller porque fue a platicar con Nicolás Casalánguida. Obviamente aprovechando que green estaba por allá de la línea. Ahí está marcando. Bien indicaron al árbitro. No, que quien tiene que tirar es el número 33. Ya, que fue el... Sí, por eso fueron a consultar a la mesa. Ya. Bueno. Viene Mike, que finalmente acababa de notar recién. El disparo. Y anota la primera. La primera oportunidad. 81-73. Tienen que aprovechar el equipo de Veracruz esos cinco acumulados por equipo. Quiero decir que todos los amigos acá de producción están al tiro. Porque marcan antes que la pizarra local. Bueno, el disparo, la segunda chance de Henry, bueno, la falló. Viene ahora la respuesta del equipo jalapeño. Faltando 3.28 por jugar de este cuarto periodo. Abreu Johnson. Pasa entregado. Keenan le hace la pantalla. Johnson busca el espacio. No tiene a quien. Keenan está abajo listo en la pintura. Johnson. Recupera Keenan. El rebote. No. El mismo, claro que sí. Cuidado. Ahí una falta. Obviamente le echó un poquito de teatro. Pero pues sí, sí le dieron ahí un golpecillo en la cara. El Neymar. Parecía Neymar. Sí fue falta. Es claro, por supuesto, echó la de Neymar ahí. Ahí vamos a ver la repetición, vean. Sí, ahí le pegó. Obviamente Miller al balón. Pero bueno, sí le dio ahí un... Oye, por cierto, Neymar juega bastante bien baloncesto, ¿eh? Ah, sí. Sí es cierto, lo hemos visto ahí en algunas casas. Era amiguísimo de que en paz descanse Kobe Bryant. Kobe Bryant. De hecho, además, pues él siempre ha estado al pendiente de varios deportes. Uno de estos es el básquetbol. Jorge Campos. Sale Miller. Pero Miller para que... Viene Abreu. Pasa picado para Keenan con toda su humanidad. Violación. Violación. ¿Qué fue? A ver. ¿Qué marcaron? Falta. Una falta. A favor de... Sí, a favor de... Bueno, escalapa. Pues sí. A ver, vamos a... Ahí tendría que ser la falta. Y tiene dos tiros, claro que sí. No les gustó la marcación, el equipo del Cone Rojos, pero bueno, vamos a ver ahí qué hace el señor Justin Kena. Funciona. Me quedé callado para que escuchen el barullo aquí en el auditorio Benito Juárez. Un 85% de su capacidad aproximadamente. ¿Cuatro mil gentes le caben al auditorio, Julio? Sí. Cuatro mil gentes. Para que tenga usted una idea. Obviamente agregaron las... Ah, bueno. VIP. VIP, perdón. Más la zona VIP que está abajo o a ras de la duela. Porque son varias filas que están a un lado de la duela y atrás. Keenan. Parecía una falta. Parecía una falta. Era un empujón. Abajo del jugador número 13 de Manuel. Restan dos minutos con 59 segundos por jugarse. 80-75. Joaquín Villanueva entrega a Mike Henry. Este para Green. Veremos qué hacen. Aquí el que falle, se le va el juego, ¿eh? Hamilton con Mike Henry. Ahí intenta hacer estas jugadas que hace abajo del tablero. Y precisamente está haciendo esta. Emanuel le comete la falta. A ver qué marcaron. A ver. Ah, el tiempo. Ok. Se le acabó el tiempo. Se le acabó el tiempo, sí. Estamos cantando algo que no. Sí, algo que no, claro. 80-75. Bien por Jalapa. Tiene que cerrar con mayor fuerza para llevarse el triunfo esta noche aquí en el puerto de Veracruz. Abreu. Están abiertas las defensivas. Esperando para el disparo, Garrett Johnson. Ya se mueve Garrett. No lo ven. Johnson quiere buscar. Abreu. Se pintó y tiró. Ahí está. Tres puntos. Dándole oxígeno puro al equipo de Jalapa. 80-78. Estamos 80-78. Y bueno, viene halcones rojos para Mike Henry. Anota así. 82-78. Ahora sí estamos así. Y bueno, pues el juego se pone intenso. 1'56 por jugar. Viene Abreu. Vamos a ver qué dice Jalapa. Se pelea fuerte abajo en la pintura. Johnson. Garrett. Lo dejaron solo. Tiene la oportunidad de anotar. Recupera halcones. Así es. Obviamente qué buena de Henry. Sacrificio para que Green salga jugando. 1'37 por jugarse. 82-78. Veremos qué hace el 55 de halcones rojos. Se depara Miller. Tavario. Frena para que Green tenga el disparo de tres. El rebote. Para Jalapa. Cuidado. Ahí el rompimiento y el despliegue por parte de Jalapa. Prefieren esperar. Una serie de asistencias de pases. Abreu se le abrió la puerta. No. De nueva cuenta Johnson. La firma no la pudo firmar. Recuperó Green. Uno, un minuto con cinco segundos por jugarse. 82-78. Vamos a ver quién es el que tiene la oportunidad y busca quedarse con la victoria. Bueno, bueno, busca. No, se queda con la victoria. La jugada de Green. El disparo, el rebote es para Jalapa. Y cuidado. Tiene Johnson. Denle rompimiento. Abreu va a buscar el disparo a tres. No. Prefieren foul. Y parecía cuenta, ¿no? Le hizo un extraño ahí en el aro. El balón. Le cometen la falta. Faltando 45 segundos. Ahí vamos a ver la repetición. Hizo la finta a Abreu. Hamilton. Le comete la falta. Hamilton fue por la jugada. Sí. De trámite. Sabes que tienes que hacerlo, ¿no? Y bueno, todavía piden que todos se pongan de pie. Y qué bueno, porque yo me sentía mal acá atrás que tapamos. Pero bueno. Tiempo fuera, ¿no? 45 segundos. Un tiempo fuera, sí. 45 segundos por jugarse. 82-78. Es como lo esperábamos. La verdad que así esperábamos de juego. Sí. No había otra manera. Y como que aflojó el equipo de Jalapa, yo pensé que iban a cerrar con todo. Sí. Con toda la artillería que tienen, porque tienen con qué. O sea, realmente se ha visto un equipazo, el equipo de Jalapa esta noche. Sin embargo, se complicó y está abajo en el marcador. 45 segundos por jugar. 45 segundos por jugar. Este clásico. No sé qué nos digan nuestros amigos que nos estén siguiendo, pero creo que ha sido lo mejor que hemos visto. Y vamos a mover Jalapa. Jalapa. Viene Johnson, Johnson, la quiere firmar, de media distancia, la recupera. El equipo de Conex, Jalapa. Y ahí está dando uno. No. A ver, a ver. Y el otro árbitro dice que es al revés. Y ahí está haciendo un team back el arbitraje. Los tres señores que están llevando la batuta del partido y se enoja Jalapa, por supuesto, ¿no? Acá la podemos ver la repetición, pero ahí está. Vamos a ver el rebote de quién. Pero mira, la rebota el número 21 de Jalapa, ¿no? Que es Garrett. Al final parece que con el antebrazo le rebota la rosa y así lo indicó el árbitro. Vaya complicación. Y se enoja todo el cuerpo técnico de Jalapa, ¿eh? A ver. Vamos a ver qué dice el árbitro. Ah, lo van a checar en el IRS. Uf. Me hacen sufrir. Lo van a checar. El sistema Instant Replay System. El IRS, que en el fútbol es el VAR, ¿no? El VAR. Oye, saludos. Aquí nos escribe Monse Gonza, que de casualidad sabrá unos precios de las entradas. Están a 100 pesos menos la zona VIP. Ajá. Es una promoción que hizo la directiva de Juan Rojos para que se llenara el auditorio de Benito Juárez. Es de aquí, de Veracruz, del puerto. Podríamos hacer una dinámica para regalar un par de boletos, ¿no? El día de mañana. No, no sé. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Sí, 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 claro. Oye, saludos al señor José. Su bizarreta, que no lo veo por acá, con razón no está aquí. Me está siguiendo por acá. Un abrazo. ¿Qué estamos esperando? Bueno, a ver, adelante, Julio, con los saludos. A ver, es que creo que ya le diste tú algunos, ¿eh? Sí, ya la mayoría de la transmisión. Fer Hernández, saludos a Fer. Un abrazo. Platicamos con él y con Enrique Viedrio, de hecho. Mitzi Dorantes, también hombre de jugador de Las Atrojas de Veracruz. Un abrazo. Antonio Macías, que nos están siguiendo por acá también. Viene una transmisión en la página del Cuenes Rojos. Un saludo para todos ellos. Es que siguen viendo la jugada, por eso es que... Sí, ahí está, ya dieron la resolución. Ahí vemos en pantalla los árbitros. Les van a dar el micrófono y vamos a escuchar. Y es para Jalapa, rectificaron. Después de haberlo visto en el IRS, en el Instant Replay System. Que existe aquí en el baloncesto. Sí, ahí está. ¿Sí la rosa? Yo vi bien, dije, ¿la rosa? ¿Sí la rosa? Que vaya toma de la producción, ¿eh? Gracias por esa toma. Y ustedes están siendo testigos. Viene ahora el equipo de Jalapa. Johnson, Johnson. Abre espacio de tres. La quiere intentar. Garre... La nota, tres puntos. 82-81 el marcador. 32 segundos para que termine el partido. Vaya situación. La tripleta arbitral. Vaya peso que tuvieron en esa jugada, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Y pone el juego así de apretado. Oye, así que lo que decía yo, lo pone color rojo. Color de hormiga. Y realmente sí... Queda buen juego, la verdad. Y se va a definir de una manera... Merecedor de un clásico carocho, ¿no? Sí, sí, muy buen regreso de clásico al auditorio Benito Juárez, ¿no? Y ahí platicando la tripleta arbitral, el señor Antonio Castellano, el señor Daniel Domínguez y el señor Juan Tapia. Son los que están ahí abajo llevando la batuta y vaya decisión ahí. ¡The Wallet! ¡The Wallet! ¡El Wallet! ¡Gracias! ¡Gracias! Es que caray, la verdad es que dejó un mal sabor de boca y lo digo por los aficionados que aquí están saliendo porque tenían la oportunidad de llevarse la victoria esta noche cierto, al final se complicó pero las condiciones de los últimos segundos parecía que tenía el control el equipo de halcones rojos supo manejar bien el equipo de halcones jalapa la presión aguantó hasta el final y bueno, también hay que decirlo, una decisión arbitral sí influyó en el marcador porque hay que decirlo, para bien o para mal no estoy diciendo que estuvo mal la marcación, ojo con eso fue una marcación que al final influyó que hubiera ahí una canasta le diera oxígeno al equipo de jalapa y bueno, después todo se vino en cascada la verdad es que muy bien el equipo de jalapa hizo su trabajo un excelente aspirante a ser campeón esta temporada tiene una franquicia muy buena jugadores muy versátiles, fuertes que esta noche demostraron la casta a pesar de ir abajo en el marcador le dan la vuelta en el último segundo el equipo de halcones rojos Veracruz se llevan la victoria tendrán que sacar la victoria el día de mañana también para como bien lo decías, para tener una mejor posición en la tabla, ¿no? vamos a ver Claro, tiene que haber un vencedor y un ganador, ¿no? Y un equipo que, repito, va para pelear el primer lugar y lo demostró. Híjole, las apuestas, venga la quiniela, amigos, que nos siguen ya para cerrar. Fuerza, yo también, definitivamente. Y bueno, ojalá, ¿no? Que estuviera en los playoff, en la final, el equipo de Jalapa para tener un equipo veracruzano peleando la final. Sería un encontronazo, imagínate, Fuerza Regia Jalapa, ¿no? No, hombre, y ahí vemos los números. Por parte de Veracruz, 17 efectivos de 33 intentos de Jalapa, 25 efectivos de 52 y vea usted la batería de 3. De 30 intentos, 11 efectivos por parte de Veracruz, de 28, 8 por parte de Jalapa. Tiros libres, estuvieron relativamente bien el equipo de Veracruz. Jalapa de 18 intentos, tuvo 9, 42 rebotes por parte del equipo de Halcones Rojos, por 45 rebotes del equipo de Jalapa. De ahí, bueno, la verdad es que en números estuvieron bien ambas escuadras. Errores, el que cometiera el error es el que iba a perder. Eso lo teníamos que ver al final. Pues ya casi nos estamos despidiendo, mi querido Julio. Ok, saludos a Pedro y una disculpa por ahí, una cuestión técnica. Parece que mi amigo Julio no se escucha. Ya. Pero, pues nos estamos ya despidiendo. Ahí despídeme. Sí, sí, hay una situación técnica, pero bueno, si nos escuchan en producción, ya nos despedimos. Muchas gracias por el favor de su atención. Ya me voy. Los esperamos el día de mañana a las 8 de la noche, aquí mismo en el Auditorio Benito Juárez, el segundo de la serie. Por eso si me escucho, recordar que va también por televisión abierta en el estado de Veracruz. Y va por televisión abierta, así es, para el día de mañana igual. Muchísimas gracias. Pase, bonita noche. Entra en Caliente.mx. Apuesta con los mejores momios, gana y dispende tu video fácilmente con retiros rápidos. Caliente.mx. Más acción, más diversión. Caliente.mx. Más acción, más diversión. CHG Hospitales celebra con orgullo su primera década de vida consolidándose como uno de los referentes del grupo en calidad servicio y calidez de atención y silencio y silencio y silencio junto a los Dragunovos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.